¿Qué es la certificación técnica? Que valide conocimientos dentro de una empresa a nivel técnico de desarrollo, adaptaciones y también que ayude un poco a validar que lo que desarrollas es compatible con el resto que se desarrolla en la comunidad. Hay dos barreras de entrada, una es Odu, otra es Oca. La certificación tiene estos dos pilares. ¿Sí? El objetivo es este. El objetivo va muy en la línea del proyecto que acaban de presentar, que por cierto, enhorabuena, un proyectazo, estoy aún flipando con los resultados que acabáis de presentar de los equipos de trabajo. Y en esa línea, pues la certificación busca el mismo objetivo. Vamos, muchos de vosotros que estéis aquí tenéis empresas, sabéis lo complicado que es conseguir que en un equipo de desarrollo las personas trabajen de forma coordinada. Pues la Oca está intentando hacer eso a nivel global y con empresas. O sea, que es un reto enorme, con un potencial increíble y que hay que intentar probar un montón de soluciones y de iniciativas para llegar al objetivo. Está dirigida, repito, a personal técnico. No está hoy por hoy contemplado la certificación funcional, entre otras cosas LatinoDU, SA, y nosotros tenemos los recursos que tenemos para hacerlo. Bueno, estructura de la prueba, prueba teórica, 50 preguntas tipo test en 60 minutos y quien pasa esta prueba, tiene una prueba práctica que son un ejercicio de tres horas que será corregido por el equipo certificador. Hay que prepararla, o sea, hay que prepararla. Es verdad que los alumnos que van al primer curso, pues tienen el derecho de la prueba de certificación, pero también es verdad que es complicado sacarse la prueba si vienes de hacer un curso de dos meses y punto. Lo que estás haciendo, ¿no? Lo que estás haciendo es validando unos conocimientos que, bueno, no es sencilla, no es un regalo y consiste en eso, ¿no? Consiste en que quien tenga la certificación, tenga una certificación de verdad, ¿no? Entonces, si no me equivoco, ya justo hoy está abierta en la web. Bueno, aquí tenemos Jesús Ramonera, que es el primer, no está aquí, ¿no? Si nos está viendo por YouTube, la enhorabuena, la primera persona certificada por la IODU. Un aplauso. Se lo ha ganado, además, la prueba perfecta. Y a partir de ahora, cualquiera de nosotros que esté interesado, permitid, desde la propia página de la asociación, ya se puede... ¿Me metiste aquí? Está aquí. Bueno, esto es para dudas, ¿no? Pero viene toda la prueba y aquí para comprar la certificación, ¿no? La certificación son 250 euros, ¿sí? Por certificado, ¿se certifican personas? Bueno, esto después ya alguien de la Junta, que hay muchas cosas de las que estoy contando, que, bueno, si hay dudas, se resolvieron en la Junta y tampoco quiero meter la pata, pero si no me equivoco, lo que certificamos son individuos, aunque pertenezcan a empresas. Después las empresas pueden validar que tienen A certificados dentro de su equipo, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cuándo será la siguiente prueba? Que ya se puede apuntar desde ya. Va a ser la prueba teórica en noviembre, ¿sí? Y la prueba práctica en diciembre de este año, ¿de acuerdo? Va a ser, ya digo, la primera vez que abrimos la prueba después de... Bueno, que abrimos la certificación a público, después de la prueba de concepto que se hizo este año. Y, bueno, primera certificación técnica que existe en España, por lo menos. Pues nada más, preguntas o dudas que haya sobre este tema, a vuestra disposición. ¿No funciona el micro? Darío, me gustaría que comentaras sobre el tema de la periodicidad y su validez de lo que es la prueba, en cuanto a versiones. Vale, sí. Como esta es la primera vez que la abrimos al público, pues la prueba siempre irá sobre la última versión. Eso es lo que se pretende. ¿Qué ocurre? Que cuando estás validado para la V14 o para la V15, pues el equipo certificador analizaré cuáles son los cambios que existen, utilizando justamente herramientas que nos ofrece la OCA, si no las conocéis, pues cuáles son los cambios que existen de V14 a V15, y puede hacer pruebas, pero ya más pequeñas, de revalidar esa certificación. Yo estoy validado en V14, lo podré ir actualizando. ¿Qué ocurre? Que todavía no se da esa situación porque es la primera vez que hacemos la certificación a nivel público. Entonces, cuando se dé esa situación, pues lo definiremos más específico, ¿no? La prueba. Sí, efectivamente. La idea es que tú te certifiques en una versión en concreto y luego veremos cómo montamos el sistema para revalidarlo en otras versiones y que puedas así ir regenerando y reciclando. ¿Alguna cuestión por ahí? ¿Qué queráis decir? Muchísimas gracias, Darío.